Vámonos, vamos a comenzar, mis queridos traders, un día más, por fin, mi segunda sesión favorita, después de la de psicología, Live Trading, Trading en vivo, de la sesión americana. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de Forex, colaborador con TIC1000, el broker de confianza que patrocina estas sesiones, y hoy voy a hacer trading en vivo, con vosotros. Me podéis acompañar en la operativa, voy a compartir mis trades, los vais a ver, vais a ver cómo opero, y a ver qué pasa. Voy a compartir la publicación lo primero. Listo, voy a leer el aviso legal y de riesgo, como hago siempre, ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo, solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. Vamos al lío, vamos al mercado. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde os encontréis. Hola Orlando, Ramón, José, Raúl, Fernando, Anzoni, Oscar, Andrés, Roberto, aquí estamos de nuevo, Mauricio. Bua tarde, Gabriel, muy obrigado. Orlando, buenos días, Carlos, un abrazo enorme, hoy necesito de tu ayuda. Pues me dices ahora, me cuentas, a ver cómo te puedo ayudar, si puedo ayudar, te lo haré. Orlando, tranquilo. Hola Alejandro, gracias, las mejores energías para vos también. Hola Fernando, ando de lujo. Anthony dice, ¿cómo se llama el futuro del euro? Es el E6. Hola, el E6. Hola, es Drubal, el E6. Bien, vale, vamos a ver qué pasa. Noticias del dólar en 17 minutos. Qué adicción, Juan Carlos, qué adicción, qué enganche tenemos. Rafa, Steven, bienvenidos. Vale, noticia en 17 minutos. Yo tengo ya varias operaciones. Euro dólar a la izquierda, estoy en una hora. Pound dólar a la derecha, estoy comprado en los dos. Ya he comprado justo al final del café y mercados, estoy esperando. Hoy además voy a operar fuerte, voy a operar agresivo. La semana va bien, llevo 300 esta semana operando tranquilo. Y hoy voy a operar agresivo, porque es un día que puede ser buen día, que puede haber buenos movimientos. Y hoy voy a estar agresivo, porque me apetece. De entrada, estoy viendo que el euro quizás tiene más probabilidades de romper. Yo voy a estar muy atento para rotar mi riesgo. En cuanto vea que la libra no tira tanto, voy a rotar mi riesgo al euro. Porque estoy un poco más agresivo en la libra. Pero el euro veo que tiene más ganas de romper ahora. Aquí estamos, la adicción y vaina. Dennis, buenas, Anthony. Poco a poco. La libra está resistiéndose, dice Luis. Bueno, es normal, o sea, eso es bueno en realidad. Ahí hay fricción, ahí no es fácil, ¿no? Está teniendo fricción. Javier, buenas, Pepe. Diego, dice, regreso al mejor momento de la mañana. Gracias, Diego. Andrés, ¿cómo estás? Caesar, bendiciones desde Neiva. La gorra está aquí para cuando haya volatilidad. Todavía no. Rafa, tiene que romper. Cuando haga el breakout. Vale. Tengo las mismas compras, pues buena suerte. Hola, buenos días, Andrés. Querido amigo, ¿cómo estás? Seguimos. Andrés. Buenas tardes y buenos trades a todos. Os deseo mucha suerte. Vamos a ver qué pasa. De momento la espera. El mercado ha abierto ahí cerca de máximos. Eso siempre genera algo de tensión. Y ahora hay que tener un poquito de paciencia, la verdad. Ahora paciencia. Buen trading, Camilo. Muchas gracias. A Piaro, si me da tiempo, lo he hecho un vistazo. Ahora voy a estar concentrado, la verdad, en mis trades, que es un poco la prioridad. Porque estoy poniendo dinero en la línea de mi cuenta, cuenta real. Si tenéis un profesor, un mentor, alguien que queráis aprender de él, se puede aprender de todo el mundo. Tanto qué hacer como qué no hacer. Pero es importante que cuando alguien opere o estáis aprendiendo de un profesor, pues que haga trading, ¿no? Porque si no, si me enseña una cosa y luego él ni siquiera hace trading, pues vaya guasa. Vaya guasa de profesor. Entonces yo ahora, Piaro, estoy concentrado en mis hijos, mis bebés, que son estos dos trades que tengo aquí. No tengo mucho que hacer, la verdad. Solo esperar a la rotura. Si empieza a haber rotura falsa, disminuiré el riesgo. Si el euro empieza a romper, rotaré mi riesgo aquí a la izquierda. Y así. No pasa nada, Fernando. Decía, yo tenía una compra, me saco por esa bajada fuerte. Puedes volver a subirte al carro en cualquier momento. Fernando, no te preocupes, tranquilo. No problemo. Asdrubal, eso es interesante lo que dices. Dice, en una hora está casi igual el euro dólar que en un minuto. Y es cierto, se parece. Pero, ¿qué tiene más importancia? ¿Una hora o un minuto? Live trading, Francisco, claro. Hola, Jero, Julius, buenas de nuevo. Pues aquí, comprando un poquito de euritos y libras. Pero, relax, relax, porque puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Por muy alegre, feliz o motivado que esté uno, hay que dejar que el mercado se mueva a su bola. Que haga lo que tenga que hacer. Estar tranquilo, vigilante, vigilando todo. Atento de que estoy siguiendo el plan. Mi riesgo está controlado. Tengo todos los instrumentos más o menos vigilados. Dollar Swiss. Mientras estemos por encima del uno, favorecen compras, ligeramente. El bosque, así es. Suerte, Jero. Buenas de nuevo, Kiko. Vincenzo, come by, Vincenzo, come by. Tutibene. A Piaro, yo quiero vender Dollar Swiss en realidad, pero claro, estamos por encima del uno, ¿no? Entonces eso le da un poquito de fuerza. La paridad. 1, 0, 0. 1, 0, 0. Estamos por encima. Entonces, entre el 1, 0, 0 y el 1, 0, 0, 26, estoy un poquito neutral. Bueno, prefiero ventas, la verdad, por el tema del Eurodólar. Bien, ¿qué pasa ahora? Que también es la apertura, que hay noticias dentro de 12 minutos y me puedo comer todo el retroceso con patatas. ¡Qué rico! Porque estoy comprando caro, comprando máximos. Me lo puedo comer entero con patatas, pero hay que estar feliz y decir, ah, sí, pues vale. Pues si baja y me saca, no a problema. ¿Acepto perder el riesgo? ¿Cuánto voy a perder aquí? ¿Tanto? ¿Tanto? ¿Lo pierdo? ¿No me va a importar? No. Pues ya está. Me alegro mucho, Vincenzo. Esta es tu casa. Hola, John, Alberto, Alex. Fernando, todo tiene un límite también, dice, porque le había sacado en la compra, dice, no lo sé, había entrado dos veces, tanto en euro como libra y te ha sacado dos veces. Ponte un número, tres, dos, tres veces. Yo a partir de las tres veces, ya empiezo a decir, hey, tranquilo, si me saca tanto, espérate, relax. Voy a bajar a 15 minutos para tener un poquito más de sensibilidad en el precio y buscar zonas de defensa a mi riesgo, porque hay noticia. Bien, voy a subir el stop en la libra un poquito. Estoy comprando agresivo, vamos a ver qué hace. Vale. Puede pasar cualquier cosa, es así, Apiaro, es así. Jesús, Ronnie, Alejandro, Juan, bienvenidos, welcome. Ahora mismo estoy centrado en esto, chicos, lo siento, tengo que estar centrado en esto, en los bebés, hay que vigilarlos. Pero, si veis alguna cosa atractiva que os guste, que os llame la atención, fijaros el dólar cat, eh. ¡Uy, la criatura! El 1,32, ¿cómo ha defendido? ¡Qué bien! Vamos a ver qué pasa, vamos a ver. De momento, paciencia en la apertura. Puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, chicos. Ya lo sabéis. Igualmente, no si dólar y kiwi dólar tiene compras, vas a encontrar el dólar, que me parece correcto, porque el dólar pues está débil. ¿Por qué tengo yo estos dos gráficos aquí? Porque si veo que la libra sube y el euro no, pues voy a rotar mi riesgo, mi operación de la izquierda, y se la voy a poner a la libra. Que esta parece más, con más ganas, más caliente, más energía para tirar al alza. Libra dólar está subiendo, euro dólar no está subiendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a modificar aquí mi riesgo. ¿Qué voy a hacer? Voy a pasar 0,25 de un lado a otro. Estoy comprando más libras. ¡Mamma mía! Esos aperitivitos. Yo no he comido todavía, Raúl. No me gusta hacer trading recién comido, la verdad. Es importante la alimentación en el trading, muy importante, no meterse una gran comilona antes de operar, porque tu sangre va a bajar al estómago para hacer la digestión. Ya sabemos que la sangre lleva el oxígeno al cuerpo y yo la sangre la quiero tener ahora aquí, en la cabeza. El oxígeno para poder pensar bien, correctamente y tomar decisiones. Después de comer, power nap. Hola, Pior. My friend, so happy to see you here. Hello. How are you? I'm so happy to see you here, Pior. I hope everything is going fantastic for you. Best regards from Spain. Hola, Rafa. Vale. Siete minutos para la noticia. Buenas, Chus. En realidad, el trading, ya sabéis cómo es. Pues es esto, estar paciente, paciente, esperar, tomar una decisión y esperar, dejar que madure un poco el trade. Ahora viene la noticia. Yo he entrado agresivo antes, pre-noticia. El oro también está bonito para un descuento, ojo. No está nada mal tampoco, está dando descuentos. Si rompe el 1.337 al alza, puede dar una entrada. Vamos a ver qué pasa con la libra, si quiere empujar o no, o la sesión americana, el dólar. Puede cambiar ahora la noticia y ponerse súper fuerte y tengo que cerrar, me hace stop loss, me tengo que dar la vuelta, etc. El oro bonito también, eh, para el descuento. Rayos, acabo de darme un banquete, jaja. Por eso es mejor comer poquito y esperarse para comer después ya, con los pips en el bolsillo. Miguel, saludos desde Bogotá, te los devuelvo desde Madrid. Giovanni, saludos desde Cartagena, igual, te los devuelvo desde España, Madrid. Seis minutos para la noticia, paciencia, calma, mente fría y esperar. ¿Qué más instrumentos hay por ahí interesantes? DolarCat, está cerca de mínimos. Paunosi, está cerca de máximos. Perdón, perdonad que estoy un poco, como con un poquillo de alergia. Paunosi, fijaros, muy cerca de máximos. Rango ultra extendido, el rango del día. Fortaleza, el valor lo busca al alza. Libra contra australiano, está fuerte. Tiene fuerza y parece que quiere atacar aquí el 84. Nivel redondo, está a punto de romper. Es una buena opción también, interesante. El chat va muy lento, es una pena. Eso está muy bien, Javier. Dice, lo mejor es comer 5 o 6 veces durante el día y no más de 300 gramos. Saguaros, nos manda saludos desde Quebec. ¡Qué bien! Tenemos gente también en Canadá. Claro que sí, Saguaros. Un saludo fuerte a toda la gente que nos ve en Canadá. ¿Por qué no? Bueno, ojo al euro, porque ahora es el momento un poco tonto. Ahora es el momento un poco tonto. Justo pre-noticia. El euro justo no le veo tan animado. La libra está aguantando un poco más. Un poco mejor. Voy a esperar. Quedan 4 minutos. Saludos desde Perú. Luis, gracias. Orlando dice, compras en el 618 o solo cuando atrabéis al 318 de regreso. Depende del momento y de la situación, Orlando, la verdad. Oscar dice, yo me estoy comiendo unas fresas para pensar en dulce. Me encantan las fresas. Yo creo que es una de mis frutas favoritas. Mi fruta favorita. Sí. Mi fruta favorita es la fresa. Lo tengo claro. Y espárragos. Ahora esta época es de espárragos y fresas. Ahora, muchos espárragos que son diuréticos. Javier recomendaba una cosa. Yo os voy a recomendar una cosa ahora en cuanto a dieta que es interesante. Que se llama... La dieta del guerrero. Es muy dura, bastante fuerte, pero es interesante. Hay un libro interesante. La dieta del guerrero. Yo la he estado siguiendo alguna vez con consistencia. Es dura, bastante dura de seguir. Pero te pone en un estado mental cazador, bastante interesante. La dieta del guerrero. Muy bonito, muy interesante. La idea que hay detrás, además. Os recomiendo que echéis un vistacillo al libro. Está escrito por un alemán. Uri... Se llama Uri, no me acuerdo del apellido, pero es interesante. Si tenéis el valor de seguir esa dieta, porque es muy dura. Pero te pone en un estado mental bastante interesante. En la comida. Bien. Hola. Dice... Yo he invertido mucho en mi barriga como para perderla, Miguel. El momento en el que hay que parar es cuando ya puedes ponerte una lata encima. Cuando ya puedes ponerte una lata encima, ya ese es el momento óptimo. El problema que yo tengo es que yo no engordo, por mucho que como. Hola Freddy, gente linda. Estoy vendido en las libras, que Dios me ayude, dice Raúl. Suerte, amigo mío. Yo voy a aguantar. El euro no me gusta tanto. La libra sí que me gusta un poco más. Ahora puede caer la noticia y hacer pim y perder todo lo que he ganado esta semana. Pero no me importa. Lo asumo. La dieta del guerrero. Dos minutos para la noticia. Agarraos a la silla, como dice Jero. Buena suerte. Vamos a ver qué pasa. He comprado el máximo. Me puedo comer el retroceso a la noticia. Tener mucho cuidado. Es el metabolismo que yo tengo, Anthony. Ja, ja, ja. Es el metabolismo que uno tiene. Eso también es verdad. No se puede... Hay gente que engorda más por el metabolismo. ¿Vale? Venga chicos, focus. Que queda un minuto. Focus. Dejemos ahora el tema del alimento. Y vamos a pensar en los pipos. ¿Qué es lo que nos da de comer? ¿Vale? Buena suerte. 20 segundos. Let's see what happens. Good luck. Suerte para todos. Yo de momento estoy ahora cogiendo el retroceso. Ojo. Vamos a ver qué pasa. Sale la noticia. Yo voy a estar muy atento. Buena suerte. Me lo puedo comer con patatas. Sale la noticia del dólar. Está luchando. Se empieza a calentar. El euro a la izquierda de momento responde un poquito bien. Poca reacción. Poca reacción. Vamos, vamos. ¿Qué significa eso? Voy a rotar también capital si veo que el euro se pone más alegre. Hay que estar muy atentos. Y empieza la fiesta. Empieza la fiesta. Empieza la fiesta. El euro se anima. Se está animando el euro. Voy a rotar aquí. Estoy rotando riesgo. Subo stop loss. Aguanto. Ni siquiera me importa lo que haya salido en la noticia, la verdad, sinceramente. Me importa poco. Órdenes de compra excluyendo transporte del dólar. ¡Uh! Ha salido mala. Muy mala. Todos los datos malos para el dólar. 0.1 contra un 0.3 esperado. 1.2 contra un 1.6. Menos 4. El índice FiliFed. El índice de manufactura. Malísimo. Este dato del índice negativo. Contracción. Por debajo del cero. Las condiciones están empeorando. Malos datos del dólar. Estoy comprando caro euros. Comprando arriba. Comprando caro. Comprando alto. Estoy siendo agresivo. Vamos a ver qué pasa. Paciencia. Focus. Mal dato. Usa. Dólar yen dice para el infierno. Tampoco tanto, ¿eh? Espérate. O sea, yo quiero continuación, ¿vale? No hay que cantar victoria. Quiero continuación alcista. No hay que cantar victoria hasta el final. Nárralo como un partido de fútbol. Uf, es mucha energía eso, Mario. Si no tuviera trades todavía. No hay que cantar victoria. De momento voy a esperar. De momento voy a esperar. Voy a esperar. Porque necesito una confirmación. SP500 cayendo, esto le puede dar fuerza al dólar, ojo, suelen ir correlacionados inversamente el SP y el dólar, así que cuidado, si estáis vendidos dólares, 2771, es una zona interesante quizás para adquirir el índice SP500, zona importante ahí, 2771. Bien, entonces, en Live Trading, ¿de qué consiste hacer trading? Cuando veis esto ya es el objetivo final, obviamente, necesitas un sistema, un control del riesgo, una pequeña curva de aprendizaje, un poquito de aprendizaje, entender lo que estás haciendo, saber lo que estás haciendo, etc. Esto que veis ya es, digamos, lo último, ¿vale? Para la gente que esté viendo esto y diga, no tengo ni idea de lo que está hablando, ¿qué es esto? Bueno, os recomiendo que veáis este vídeo que os voy a dejar en el chat, para la gente nueva que no sabe lo que está pasando. Si me lo quiere dar el Facebook, porque ahora mismo ni veo la pantalla, ni veo el chat ahora. La lentitud del chat es brutal. Rotura, si no. Vamos a ver qué pasa, paciencia, mente en blanco, el euro dólar se está calentando un poco más. Tocaremos el 1.14. Opera lo que ves, no lo que pienses. Buenos días, Kevin. No se ha movido mucho, ¿no? Todavía Miguel. Paciencia, mente en blanco. No hay que hacer mucho más. Estoy esperando a ver si se termina de decidir el euro. Voy a marcar el máximo del día. Zona importante de la libra. Voy a marcar el máximo de ayer. Son mis objetivos a confirmar, a tener en cuenta. Todo perfecto, todo bien. De momento, paciencia. Y vas a la contra, estás vendido. Estás haciendo lo contrario. Entonces, si es suerte, puede pasar cualquier cosa. Es respetable y, ¿por qué no? Puede caer también. Hermosa tierra, Ecuador. Santi, te devuelvo el saludo. Es de España. Venga, paciencia, chicos. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el banco? ¿Dónde está el banco comprando? Venga. Soros, necesitamos que compres euro dólar. Que alguien llame a Soros. Ahora, paciencia, chicos. No hay mucho más que hacer. Sentarte, mente en blanco, esperar, estar tranquilo, coger las manitas, te las pones debajo de la silla y te sientas. Bueno, Jerónimo, cerraste todas. Pues, fue tu decisión. Me parece correcto. Buena suerte. ¿Crees que es momento de un break even para asegurar? Break even, ¿cómo? Aquí es un muy mal momento de hacer un break even. Malísimo. No me interesa nada el break even ahora. Es pedir que me saquen. Oye, ¿me sacas antes del breakout? No, no, no. Me voy a esperar. Oscar dice, manda el link que se pueda ver desde el móvil. No entiendo, no entiendo lo que comentas, Oscar. Y por favor, escribe minúsculas, amigo mío. El link está ahí en el chat. Soros dice, Santi, está de vacaciones en Dubái con una caipirinha en la mano. Pues que a alguien le moleste para que compre euro dólar. Hola, Edgar. Buenos días. De momento se está aceptando que no es mala cosa. Es decir, el precio se está aceptando cerca de máximos. Ha tenido una pequeña impulsito aquí. He bajado un minuto. Voy a bajar a un minuto para ver un poco los dos comportamientos. De pound dólar, libra dólar, euro dólar a la izquierda, pound dólar a la derecha. Un minuto. Gráfico de un minuto. Se está aceptando cerca del máximo. Y yo quiero ver cómo esto aumenta el precio. Es lo que yo quiero. Luego puede hacer cualquier cosa. Veis que el retroceso está siendo mayor en la libra que en el euro. Está más cerca del máximo. Bien. Tranquilo, César. Dice, voy por el segundo take profit en euro dólar y me retiro de ese par para no abusar. Al revés, cuando te está yendo bien y estás ganando, ahí es cuando tienes que apretarle. Ahí justo es cuando tienes que hacer dinero. Está en vídeos, Oscar. El link pasa a vídeos, pones introducción a Forex y te sale. Vamos a ver qué pasa. Paciencia. Voy a volver a 15 minutos. Se puede dar la vuelta, como siempre. Ahora a esperar. Yo de momento no voy a salir. Voy a reducir el riesgo un poco, eso sí. Debajo del Fibo. El 382 en ambos casos. Y voy a esperar. Paciencia. Es lo que tiene el trading. Es lo que tiene el trading. 13,71 en el euro dólar. Es un buen objetivo que quiero ver romper. Y el 1,31. Estamos comprando, estoy comprando caro. A ver qué pasa. Quiero la rotura para poder ponerme la gorra. A ver si podemos. Y esto es así, chicos. Esto es lo que hay. O sea, en el trading no hay magia. No depende de mí. El mercado puede hacer lo que sea. No depende de mí lo que haga el precio. Gracias a ti, Oscar. Ojo, porque puede haber el reversal típico. Y se puede dar la super vuelta. En cualquier caso, espero movimiento. Y yo voy a estar atento. El euro ha empezado bien la sesión. A ver si es verdad que se da la vuelta. Dólar cut cerca de mínimos. Puede dar también opción a un retroceso en dólar cut en 15 minutos. En el 31,80. Dólar contra la corona de Dinamarca. También está cerca de mínimos. Aunque la tendencia es un poquito más alcista. Euro dólar fuerte. Osi cut cerca de mínimos. Fijaros que velón. Bueno, yo estoy tranquilo en realidad. Porque lo que está pasando aquí es más bien intercambio. Aquí se puede ver un poquito el volumen. Hay buen volumen. Lo que está habiendo ahora es fricción, intercambio. Hay volumen alto en ambas... Ambos pares. Tanto para euro dólar, veis el volumen. Como para un dólar. Un poquito más el euro dólar, la verdad. De volumen. Vamos a ver. Yo quiero ver actividad. Aquí tiene que estar habiendo intercambio. Está sucediendo ese intercambio. Esa fricción, compra-venta, compra-venta. A ver qué equipo gana. Mi apuesta es que va a ganar el equipo comprador. Luego ya puede pasar lo que sea. Estoy tranquilo. No estoy pensando en el dinero. No estoy pensando en nada. El dinero me da igual. Ni lo estoy mirando. No sé cuánto voy, ni cuánto va, ni nada. Chus dice... Creo que podemos ver euro dólar 1.14. Yo también lo creo. Pero como he dicho esta mañana... Opera lo que ves y no lo que pienses. Es la clave, yo creo, de un buen trading. Paciencia, paciencia. Hay que estar sentado, meditando, tranquilo. Mente en blanco, relax. Si veis algo interesante en algún par, me decís... Vale. Bien. Así es, Raúl. Entonces sí, César. Sigue tu plan. Es lo más importante. Suerte, Asdrúbal. Vamos a ver qué pasa. Se aproxima a máximos otra vez. Muy buena señal. A ver, la noticia ha sido mala. Tengo expectativas de que haya continuación. Si la noticia es mala para el dólar. Estamos cerca de máximos. Espero rotura. Está cerca. Se está calentando. Vamos a ver si lo hace. Finalmente o no lo hace. Tengo que esperar. Tener paciencia. Así es el trading. Porque luego nada de tiempo. Sube, haces tu dinero y te vas. Este trabajo no tiene correlación normal con el tiempo. Como otros trabajos. Aquí no va por tiempo. En otro trabajo tienes que hacer 8 horas, 9 horas. Te pagan por hora y ya está. Aquí no. Aquí en una hora puedes hacer mucho dinero. Perder mucho. En un día, en un rato, en 2 horas, en 5 minutos. Se va el precio y ya está. Ya has hecho el día. Pero hasta que eso llega. Tienes que estar tranquilo. Esperando. Paciente. Paga un dólar. Ahora coge algo de fuerza. Cerca de máximos. Vamos a ver si se animan o no se animan. Está el mercado ahí dubitativo. Hasta mañana, Óscar. Un abrazo fuerte. Santi dice, el trading es la profesión más democrática. Dice, solo depende de ti si continuar o retroceder. ¿Sabes también por qué es la profesión más democrática? Te voy a decir por qué. Si tienes dinero, bienvenido. Puedes entrar y jugar. Me da igual que seas negro, blanco, azul, amarillo, verde, alto, bajo, gordo, delgado, pobre, rico, listo, tonto. Tienes dinero, las puertas están abiertas para ti, amigo mío. Por eso es la más democrática que hay. Por eso. Y también porque depende de ti, está claro. Se acelera. Vamos a ver. Sí, señor. Ojo. Pau, un dólar nuevo máximo. Llega el momento. Se acerca el momento. Sí, señores. Pau, un dólar a la derecha. 1, 3, 1. Cerca. Tiro de piedra, como se dice. Muy cerquita. Paciencia. Ahora miro los pares y lo que me habéis dicho porque estoy vigilando esto. Buena señal. Espero continuación. Vamos a ver el euro que está indeciso. Pau, un dólar a la derecha. Se está empezando a calentar. Se acelera. Está empezando a acelerarse. No voy a rotar más tampoco porque tampoco quiero comprar aquí ya en la libra. Parece que se acelera. Espero un spike. Volatilidad al alza. Vamos, chicos, que me quiero poner la gorra. Venga. Ossicat puede seguir cayendo. Sí, señor. El canadiense está fuerte también, Raúl. Dólarsec para venta. No me convence tanto. Si te soy sincero. No me convence tanto. Dólaryen quiero venta, pero un poco más arriba. Buenos días, Joaquín. Cuando tengáis dudas, miráis aquí arriba a la izquierda, ¿vale? Me preguntas, ¿qué temporalidad estoy operando? Pone M15. Eso son minutos porque es una M minúscula. Si fuera una M mayúscula o una MN sería monthly, mensual. Estoy en M15, euro, dólar. 15 minutos en ambos gráficos. Son 15 minutos. Muy bien, Ángel. Disfruta mientras dure. No hay continuación. Esto no me gusta mucho, ¿vale? Cuando hace esto así, no me gusta mucho. Vuelvo a lo mismo. Da igual que me guste o me deje de gustar. Opera lo que ves. Pero quiero continuación. Quiero breakout. No quiero un poco de sobresalto. Empuje. Y luego nada. Porque este es el problema, ¿no? Saca máximos. Puede hacer rotura falsa. Entonces, quiero ver continuación alcista. Pero bueno, mientras sigamos por encima del 30, 80, estoy tranquilo. Por lo menos en la libra. En el euro del 30, 60. Estoy tranquilo. Así es el trading. Te tiene que tener en vilo a veces. Estás así como, bueno, ¿qué? Rompe, no rompe. Hola, Daniel. Hola, Alejandra. Buen trade. 13,39. Tienes un buen precio. Luis, a ver si rompe. Los bancos y yo sordos están como que durmiendo, dice Rafa. Paciencia, chicos. Paciencia. Es una ciencia. Vale. Un poco más. Es así. El trading es así. A veces es que tienes que estar aquí y quedarte aquí y decir. Pero, chico, ¿esto qué es? Llevo una hora aquí mirando esto. No se mueve. Ojo al euro. No está en mi mano. Además, no depende de mí. Ya, yo no puedo hacer nada. Ojo al euro. Ojo al euro a la izquierda. La libra retrocede. Pero estoy tranquilo. Mientras estemos por encima del 30, 80... Hay que estar muy atentos cuando se hace intradía porque luego en cualquier momento el precio se da la vuelta, se pone fuerte. O empieza a continuar hacia tu dirección o en contra. Y hay que estar muy atentos. Pocas chicha de momento. Puede ser, Raúl. Dice, para mí está atrapando rotura falsa, ¿no? Compradores y luego caer. Puede ser, puede ser. Puede ser cualquier cosa. Yo, de momento, no tengo riesgo ninguno. Está en positivo. Puede pasar cualquier cosa, caer y darse la vuelta. Pero mis entradas han sido un poquito antes, previas. He comprado un poquito más arriba, pero estoy bien situado. No tengo problema. A mí se me aplanaron las nalgas, dice Rafael. Ja, ja, ja. Euro dólar a la izquierda. Vamos a ver si se acelera o no se acelera. No veo yo al dólar tampoco con ganas de bajar más. ¡Qué paciencia hay que tener en el trading, chicos! ¡Qué paciencia! Esto es así. Esto es así. Y si no os gusta, tenéis que aceptarlo lo antes posible. Ojo al petróleo que puede dar en el 55,50. Alguna entrada otra vez. Ese nivel es un nivel muy bueno. 55,50. Ahora hay un poquito de divergencia. Euro dólar continúa al alza. Pound dólar retrocede. Pero yo tengo marcados mis zonas. 30,80 en la libra. 13,60 en el euro. El Facebook va fatal hoy. Pero fatal. Vamos a ver qué pasa. Que se puede empezar a dar la vuelta. Hay que estar muy flexibles. Muy concentrados. Ja, ja, ja. Buen trabajo, Jerónimo. 25 pips. Vamos a ver el 30,80. Así me lo respeta. Fijaros. Bien. 30,80. Estoy en un minuto. Pound dólar. Hay soporte. En el 30,80. Hola, Luis. Es un poco la idea. El 13,70 está aquí marcado. A ver si los llega a sacar. La verdad es que está aburridillo el tema. No se está moviendo mucho ahora. No se queda tiempo. Tenéis que tener paciencia. Voy a echar un vistazo al resto de instrumentos. Dólar cat. No quiero comprar dólar de momento, Jerónimo. Lo quiero vender. Si acaso lo quiero vender. Pero lo quiero vender en el 31,78, 31,77. Esa zona. No quiero comprar dólar cat. Jerónimo. Vas 10 segundos en el futuro, Juan. Kiwi dólar 15 minutos. Le podemos echar un vistazo. Puede buscar retroceso en la zona. Sinceramente. No quiero comprar el. Tú dices para vender. Sí, puede estar interesante. Si se pone el dólar fuerte. En el 68,32. Kiwi dólar. A la baja una venta. Puede ser interesante. Sí, Alejandro. Si se pone fuerte el dólar. Si se pone fuerte el dólar. De momento aguanto. El 31,80. Fijaros cómo ha sido respetado aquí. En el pound dólar. Esta zona que he marcado. 31,80. Ojo. Esa vela de un minuto no me gusta. No me gusta nada. Exacto, Diego. Dice si el euro dólar. Si el euro no sube y el oro está cayendo. Quiere decir que el dólar no está tan débil. Eso es. Un poco sí. Esa es un poco la idea. No siempre está toda la fortaleza y la debilidad tan clara. Lo que pasa es que estando tan cerca de máximos. Estoy comprando porque espero que es como un imán. Las resistencias de aquí arriba son una especie de imán. Pero no tiene por qué llegar hasta ahí. Hay que tener mucha paciencia. Es que el trading es así. De momento vender no voy a vender. También es interesante cuando tengáis trades en una posición. Podéis hacer varias cosas. Primero siempre también quitar las operaciones para no ver nada. Salirte, alejarte y coger y decir a ver para un dólar en semanal. ¿Cómo está esto? Y volver a recuperar el focus. ¿Dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Una sesión muy buena esta semana. 180 puntos. ¿Dónde está la tendencia? ¿Dónde están los puntos significativos? ¿Estoy en soporte? ¿Estoy en resistencia? Etcétera. Ha roto el 3043. Esto es muy bueno para mí, para la compra. Confirma fuerza. Intentar coger y ser lo más neutral posible. Y no quedaros ahí en 5 minutos, 15 minutos, viendo pegados al gráfico. Bien. Ah, y también preguntarse y decir, bueno, estoy comprado, ¿no? Libra dólar y euro dólar. ¿Por qué no vendo? ¿Por qué no vender? ¿No? Y hacerte la pregunta contraria. ¿Por qué no vendería euro dólar ni pound dólar? ¿No? Esa es la pregunta. Y ver qué pasa. Puede pasar cualquier cosa. Vamos a ver qué pasa. Puede continuar o no. Tengo ganas de ponerme la gorra, pero no hace rotura. Tenemos todavía tiempo. Paciencia. De momento hay algunas cosas que me animan a mantener las compras. Este respeto del 3080. Que el precio se esté aceptando en el euro dólar cerca de máximos. También es algo que, digamos, que le da confirmación. Yo estoy esperando. De momento estoy en positivo. Vamos a ver qué pasa. Además estoy agresivo, ¿eh? Hoy he entrado fuerte. Hoy he entrado fuerte. Javier, ahora te explico las compras, en realidad, que he hecho. Vamos a 15 minutos. He comprado más arriba del 382. Mucho más. Estoy comprando rotura y comprando caro. Además, fíjate, estoy comprando caro arriba. No mucho. Mi riesgo fuerte está más abajo, en el 3070. Prepara el cactus, dice. Lo tengo ahí. No, Freddy, luego al final. La música luego al final, para terminar. Ponemos la de breakout, de Bon Jovi. Estoy entrando rotura, Javi. Rotura. Los fibos no han funcionado. Aquí tienes una primera. Cuando el 618 no ha funcionado de toda esta bajada. Quizás no lo veas. Hay una bajada fuerte, toda esa bajada que marco. Y ese 1352, cuando lo rompe aquí. Es una falla de fibo. No ha funcionado el fibo. Lo rompe. Es la entrada. Entre un pelín tarde. Me dejé dos pips, quizás un pip un poco más abajo. Y en el pound dólar igual. También tienes todo un movimiento bajista. Y estoy comprando ahí. Voy a poner más limpio para que lo veas. Bien. Rotura de este nivel, de toda esta zona fibo. ¿Lo ves ahora? Movimiento a la baja. Pim, pim. Rompe la primera vez, que yo aquí no entré. El 382 baja otra vez a testear. Y ahora la segunda vez ya ha roto otra vez aquí. ¿Qué pasa? Que luego he añadido un pelín, pero mucho menos arriba. Porque he añadido 005 arriba. Abajo es donde tengo, digamos, lo fuerte. El riesgo fuerte. En la rotura del fibo. ¿Vale? O sea que de momento cactus creo que no va a hacer falta. Voy a limpiar un poco los gráficos. Paciencia. El precio se está aceptando, Camilo. ¿Qué significa eso? ¿Qué puede significar? ¿Qué puede significar que el precio se esté aceptando cerca de máximos? Juan dice, cuando nos regalas un paneo de tus monitores. ¿A qué te refieres con eso? Aquí tengo cuatro monitores. Dos y dos. Ahora lo miro, Daniel. ¿A qué te refieres con eso del paneo? No lo entiendo. Pol, a partir de la semana que viene. Pregunta por el horario habitual del café y mercados. No hay media a diez. A partir de la semana que viene. ¿Vale? ¿Cómo limpio la pantalla? Orlando, dejo pulsado backspace encima del enter. Lo dejas pulsado y te limpia la pantalla. Vamos a ver. Ahora llega otra vez el momento tonto. 30-80. Vamos a ver si lo quiere respetar. Voy a dibujar mis fibos otra vez. Que los había perdido. Euro-dólar igual. Vamos a ver qué pasa. Otra vez spike. Sombras a la baja. Esas sombras. ¿Veis? Baja un poco y enseguida hay como una sombra ahí. Eso es bueno para compra. Me gusta. ¿Qué paciencia necesitas para el trading? Es espectacular. La paciencia necesaria. Haceros la idea, ¿eh? Sí puede ser. Roberto dice al inicio de la siguiente vela en cuatro horas siempre tiende a retroceder. Tiende, pero lo del siempre quítalo porque no hay nada que sea siempre aquí en el trading. Nada. Para después tomar la dirección correcta en las siguientes dos horas. Bueno. Víctor dice, Carlos, ¿qué libros recomiendas para aprender análisis técnico? Estoy terminando trading en la zona. Me gustaría empezar a operar un poco, poco a poco en la demo. Te voy a pasar un enlace de una sesión que hicimos hace tiempo de café y libros de trading. Donde recomiendo unos cuantos libros de trading de todo tipo. Técnicos, psicología, divulgativos y ahí podrás ver algunos de los libros que recomiendo. Te lo paso, ahí lo tienes. Vamos a ver qué pasa. Euro dólar se está acelerando para un dólar también. Voy a marcar los máximos. Se empiezan a acelerar. Yo aguanto euro dólar a la izquierda. Se está empezando a acelerar, amigos y amigas. Vamos a ver qué pasa. Vamos, oro se ha despertado. Se le ha terminado la caipiriña y está yendo al chiringuito a pedir otra. Y el euro sube. Y el euro sube. Vamos a ver si este segundo ataque es bueno. A veces hay que tener paciencia con las operaciones, como digo. Mantener una idea original. Si no has visto nada que cambie tu idea, pues hay que aguantar, esperar un poco. Yo he entrado muy pronto también, antes de la apertura. No tengo target diario de ganancias, Giovanni. Sí de pérdidas. Un 3%. Dice Fernando. A ver, porque he preguntado, ¿qué significa que se acepta? Dice Fernando. Que se le hace un precio justo y que igual puede romperlo al alza. Exacto. De momento es que si se está aceptando puede significar dos cosas. Uno. Para los vendedores no es un precio caro. Es decir, no lo ven como un precio de venta caro. O para los compradores lo ven barato. Entonces se está aceptando. Es un precio justo. Veo que ves para todas partes. A lo que me refiero es poner la cam desde tu posición. Sí, porque tengo cuatro monitores. Estoy mirando arriba y abajo. Ya lo haremos. Eso lo tengo pendiente, Juan. Voy a cambiar el setup aquí. Pondré la cámara aquí y podréis ver más los monitores. Es así, Juan Carlos. Dice, no pude operar concentrado. Pues entonces nada, otra cosa. Ya te envié, Jerónimo, un email sobre cómo montarte un ordenador. Hace tiempo. Ya te lo mandé. Busca en tu correo. Manuel, un saludo fuerte. La de Trading en la Zona del lunes. Steven, ¿te gustó? Bien, me alegro mucho. Vamos a seguir leyendo Trading en la Zona porque es un buen libro. Es interesante y creo que se puede aprender mucho si lo leemos juntos en directo los lunes. Y lo vamos repasando juntos. Nada, el precio sigue testeando la paciencia de los compradores. Pues sigue testeando la paciencia. Bien, vamos a ver qué pasa. La verdad que es un momento muy crítico. El euro lleva ya una onda de 40 pips al alza. Esto hay que también verlo y comprenderlo. Llevo aquí una onda de 40 pips. La libra lleva una de 58. Son ondas fuertes. Entonces entiendo que un retroceso es normal. Totalmente normal. Pero tampoco está bajando mucho. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Voy a tener paciencia, que es muy importante. Todavía no ha pasado tanto tiempo. Llevo una hora. Puedo esperar un poco más. Todavía para cerrar. Pero no quiero esperar demasiado. Exacto, Robert. Dice, yo creo que se acepta porque no hay interés vendedor. Exacto. O porque el interés vendedor está siendo absorbido por la compra. Esa es la clave también, Robert. A lo mejor hay mucha venta, pero están los compradores comprándolo. Por cada comprador hay un vendedor. Eso es así. ¿Vale? Pero no vas mal. No vas mal. Nacho dice, hola, ¿te acuerdas de mí? Pues ahora mismo no, Nacho. Si no me das más datos... Si no me das más datos, Nacho... Complicado. Somos muchos. Además el chat está yendo fatal. Uy, uy, uy. Empieza el retroceso. No me gusta nada. Este retroceso de ahora... Vamos a ver qué pasa. 30-80. Se pueden tirar fibos intradía más agresivos también, claro. Eso es así. Vamos a ver... Vamos a ver el 30-80 si aguanta. Vamos a verlo. Precaución. Yo voy a reducir el riesgo si veo que no está respondiendo correcto. Va fatal el chat. No puedo ver el chat. Va muy mal el chat, chicos. Lo siento. No puedo ver el chat. Estoy teniendo problemas de ver el chat. Vamos a ver qué pasa. Empieza a hacer retroceso. Yo estoy aguantando. Voy a disminuir el riesgo de alguno de mis trades arriba. Estoy cerrando para un dólar arriba. Voy a cerrar euro dólar también arriba a este trade. No me quiero comer todo el retroceso. Prefiero aceptar ahora la pérdida y comprar más abajo. Si fuera necesario. Vamos a ver si rompe ese 618. He cerrado un trocitín aquí arriba de la libra. Voy a estar muy atento. Se está acelerando a la baja. Tengo que reducir riesgos. Es importante. Es lo que toca, chicos. Yo no lo he decido. He reducido un poquito el riesgo. Me da para bajar un pelín el stop. He cerrado casi todo. Bastante bien. Salvado. Alejandro, en diario la tendencia es bajista. Está claro, del euro. Es bajista. Carlos, sos el mejor. ¿Cómo ves el oro en este momento? Está respetando el FIBO a la baja. Profesor, ves mucho el dólar index. Cuando operas, a ver cómo se comporta el índice para tener una clara visión de qué dirección tiene. Suelo tenerlo cerca, por si acaso. Tampoco estoy todo el rato centrado en el índice. Bien, he reducido un poco el riesgo. No me molesta, no me importa. En realidad, fijaros, prefiero tomar pequeñas pérdidas. Menos tres euros, menos seis, menos veinticinco, menos seis, menos uno. Prefiero tomar pequeñas pérdidas antes que comerme toda la bajada entera. Principalmente es porque no está respetando mi idea original. Porque me gusta reducir el riesgo si el mercado no se comporta como mi expectativa, obviamente. Todavía no he eliminado la posibilidad de que suba. Porque seguimos encima del FIBO 13.50 y 30.70 en la libra. Siempre puedo comprarlo y adquirirlo más abajo. Entonces prefiero mantener... Mi principal objetivo es mantener el riesgo bajo y controlado. Ese es el principal objetivo de un trader. Mantener el riesgo bajo. Yo estaba entrando fuerte y agresivo. Prefiero cerrar ahora e incluso coger un mejor precio. Si el Poundólar recupera el 30.80, soy flexible, vuelvo a entrar, no me importa. Pues que eso es fuerte para el dólar, Raúl. Dice, Carlos, ¿qué opinión te merece que las malas noticias del dólar no estén haciendo el efecto que debería? Pues que el dólar no está tan fuerte como parece. Entonces. Excepto contra el dólar canadiense que quiero ventas y alguna otro par. Gracias, Alejandro. Yo a lo mejor sí entro. Gracias, Steven. Pero me gusta un poquito más la libra ahora. Está respetando el 30.80 ahí. Bien. Entonces yo siempre estoy dispuesto a volver a entrar otra vez si veo respeto. Le he metido otra vez 0.25, otro poquito, a la libra dólar. Y voy a ajustar aquí, al ser el segundo intento. Mi stop es menor. No voy a aguantar mucho más. Si ahora no rebota y cae, yo me voy. Euro dólar lo voy a dejar como está hasta que no empiece a coger más fuerza, desde luego. La libra la veo algo más fuerte. He añadido un poquito más. Con un stop de 9 pips. Ahora lo miramos, Esteli. Un segundo. Sí, en el 30.70 es buena zona para volver a entrar, está claro. Alejandro. Soporte. Claro, exacto. Hay que saber que a veces los retrocesos simplemente son oportunidades de adquirir lo más barato. Pero yo estaba comprado arriba, con más riesgo breakouts. Entonces yo si compro un breakout, no me voy a comer todo el retroceso. Cierro, pago un poquito y compro más abajo o más un descuento. La libra ni siquiera ha llegado a tocar el 3.8.2, por lo tanto tiene muy buena pinta. Solo me quiero poner la gorra antes de terminar, es lo único que quiero. Paciencia. No está claro el dólar o la debilidad del dólar, no está tan clara como otros días. En un momento estoy esperando. Muy poco riesgo. Stops pequeños. Y esto es el trading, chicos. Esto es así, es que no hay más que se pueda hacer. Esto es así. Paciencia. Dólar canadiense. Puede dar algún retroceso interesante también, como he dicho antes, al 3.8.2. Todavía no ha llegado a tocarlo. Sí, se ha quedado ahí, 31.80, muy cerca. El oro, parece que tiene un poquito de debilidad. Vamos a ver si quiere dar el 1.330, que es buena zona. Esta zona de aquí. Petróleo, también está un poquito bajista. S&P 500 también. 2.771, es buena zona. Pound Yen, también está interesante para compra, desde mi punto de vista. Vamos a ver qué hace. Fijaros, esto es el Pound Yen. Está aceptándose también cerca de máximos. Señal de fortaleza. Vamos a ver el euro dólar que dices tú, Esteli. En diario. El 3.8.2 ya lo ha roto. Dice, está chocando bajista en euro dólar y me indica que está chocando en 3.8.2. No, no, lo ha roto ya. Está en el 13.40. 13.40. Ya lo ha superado. Vale. Ojo al Pound Yen, se vuelve a acelerar. He comprado otra vez, me gusta esa vela. He comprado un poquito más. Euro dólar me gusta menos. Sigo buscando la rotura del Pound dólar. Paciencia. Nacho, creo que el depósito mínimo son 100 dólares. Sí, esos retrocesos, Raúl, también son para, pues eso, para asustar un poquito, sacar a la gente. Para mí ventas todavía no es una opción. Todavía. Compra o nada. Pero te deseo suerte, Jerónimo. Mucha suerte. Euro dólar, fijaros, mi riesgo es mínimo. Son 9 euros. Tengo un poquito más de riesgo la libra. Quiero ver respeto, quiero ver respeto. Si no cierro, lo tengo muy claro. Suerte. El problema es que no voy a tener mucho tiempo. Aguanta, Jerónimo, aguanta. Ay, Dios. No se mueve, no se mueve la noticia. No ha movido nada la sesión. Muy tranquilo. Intento de rotura. Se da la vuelta. Tengo que cerrar otra vez. Arriba, porque no está respetando. Tengo que cerrar, es lo que hay. Tengo que tomar la decisión. Y cerrar. Y no me importa pagar y perder. No me importa. Es el riesgo. Es el coste. Lo tengo que tener claro. Porque puede testear el 30-70. 30-50 en el euro dólar. Es el coste. Es lo que hay. Es el trading. A veces hay que pagar para ganar. Es la realidad. El que os diga lo contrario, os está mintiendo. Os está mintiendo. El canadiense está fuerte, ciertamente. Euro dólar, zona de soporte, 13-50. Vamos a ver si aguanta. Estoy tranquilo. Paciente. No dejar que el mercado te cabree o te enfade. Vayas ganando o perdiendo. Porque además hasta el final del día puede pasar cualquier cosa. Yo sigo queriendo compras en la libra. Voy a seguir queriendo compras hasta que no rompa el 30-55 a la baja. Hasta que no rompa esa zona yo sigo queriendo comprarlo más abajo. El euro se está metiendo dentro del Fibo. Mi riesgo son 10 euros mínimo. Jerónimo. Venta dólar cut. Yo quiero venderlo, Jerónimo. Ya te lo he dicho. Gracias, Jowel. Es la idea. Si es que es la idea. Ser objetivo y operar lo que ves, no lo que piensas. Me estoy comiendo el retroceso. Estoy agresivo. La rotura no la he hecho. Pero enseguida reduzco el riesgo. No voy a aguantar con el breakout arriba diciendo, por favor, sube. No, no, no. Pues si no sube, no sube. Euro dólar. Es cierto que los descuentos son oportunidades para comprar. Entonces prefiero cerrar y adquirirlo más abajo. Vamos a ver qué hace. Es la idea, Jowel. El tema es que también llevo una hora ya haciendo trading y eso cansa. O sea, el cerebro no aguanta. El cuerpo. Estar concentrado más de dos horas seguidas requiere muchísima fuerza mental. Y no distraerse. Tener en cuenta que estoy hablando con vosotros, haciendo trading, analizando los datos. No es fácil. Bueno, de momento me da pena porque no me voy a poder poner la gorra por el breakout, pero me la voy a poner igualmente. No pasa absolutamente nada. Sigo queriendo comprar, sobre todo, Pound dólar. Mi objetivo en el Pound dólar sería el 1.31.10. Esa zona. Charlie. Esa zona. Y creo que lo puede tocar a lo largo de la sesión del día de hoy. 31.10, 31.15. Y voy a estar muy atento. Y en el momento en el que yo vaya a fuerza, voy a volver a comprar más agresivo en el Pound dólar. De momento lo que he hecho ha sido solo pagar, devolver un poquito de lo que he ganado esta semana. Mantener los trades perdedores pequeños. Que es la idea. Y luego de repente sacas un trade aquí de 186 euros, 164. Y las pérdidas pequeñitas. Pequeñitas. Pierdo 3, pierdo 6, 20, 10. Pero cuando gano uno, le saco 150, 200 y me da para cubrir todas esas pérdidas pequeñitas. Esto es lo que llevo esta semana. No he operado mucho, la verdad. Tranquilo. Quedan dos días, día y medio, hoy y mañana. Hasta que no termine la sesión, esto es aire. Además, muy importante saber eso. Tenerlo claro. Pero sigo con la intención de comprar Pound dólar. He sido muy conservador. Enseguida cierro. Pero si veo respeto, ataco. Chicos y chicas, lamentablemente no puedo seguir con vosotros. Porque llevo una hora y diez. Pero ya sabéis mis trades. Pound dólar compra. Probablemente Pound yen también si puedo le voy a comprar. Y euro dólar un poquito de compra también. Pero mi focus está en Pound dólar. Que le veo mucho más rico para comprarlo. Y voy a añadir, de hecho, voy a volver a hacer otra pequeña, voy a añadir un poco más. Porque estoy viendo que hay compra en esa zona, hay soporte. Y he añadido un pelín más. Porque me parece que el 30-70 no lo va a tocar. Que puede pasar cualquier cosa y que voy a tener mi stop. Son 11 pips. Voy a aguantar. Son muchas cosas, Raúl, está claro. Pero bueno, con calma. Para eso estoy aquí. Voy a esperarme. 13,50 en el euro dólar también es una buena zona. Ahora quizás pueda rebotar. Me parece que tiene buena pinta. Sobre todo el Pound dólar. Es un buen momento. Fijaros que está más fuerte. ¿Por qué? Porque el euro si llega a tocar el 3,8,2. La libra no llega a tocarlo. Está indicando que está un poquito más fuerte la libra que el dólar. Si quiero salir de dudas, me voy a euro pound. Miro el euro libra. ¿Y qué está haciendo? Bajando. Pues ya está. Resumido. Libra más fuerte. He comprado otros 0,25. Tengo medio lote. He comprado en libra. Voy a esperar. Objetivo 31,10. Ya sabéis mis posiciones. Si rompe, pues sabéis dónde estoy. ¿Vale? Lamentablemente tengo que dejar la sesión. Os dejo este mensaje que siempre dejo. Que es para motivaros. Y que sepáis que los caminos más difíciles suelen llevarnos a los destinos más hermosos. Y también este meme que me pasó el otro día, Fernando, que he visto varias veces, que me ha hecho mucha gracia. Para el 13 de febrero, 14 de febrero, San Valentín, cena con velas. Pero esta es la cena con velas del trader. La de abajo. No la de arriba. Chicos y chicas, ha sido un verdadero placer estar aquí con vosotros hoy. Es una pena que no ha hecho rotura ahora. Esperemos que si continúa o no, puede pasar cualquier cosa. Deseo que tengáis un maravilloso jueves fantástico, lleno de salud, alegría, muchos pips y buen trading. Seguir el plan, controlar el riesgo y el dinero vendrá solo. Nos vemos mañana en Café y Mercados. Os mando un beso y un abrazo fuerte a todos. Hasta mañana, chicos. Chao, chao. Un abrazote fuerte. Os espero mañana aquí con la familia Trader, Ticmil y un servidor. Jamón ibérico. Hasta mañana, chicos. Chao, chao. Suerte.